... Lo decíamos antes de la pausa, momento de compartir toda la información deportiva. El especialista Martín Pérez, ya con nosotros. Pablo, muy buenas tardes. Y aquí estamos, tendremos que correr porque estamos con un día menos. Ayer se hizo la oscuridad y no pudimos estar con la edición central y por ende estamos con el material de deportes del día de ayer. Vamos a pensar, a pedirle al señor director las imágenes, ya estamos viendo lo que sucedió durante la semana. La concentración del seleccionado argentino de fútbol de Salón CAF, dirigido por ese señor que está allí, que es Ariel Aveduto. 28 jugadores formaron parte de este trabajo que fue de triple turno, que se utilizó el gimnasio de Campoelter, como estamos viendo, las 640 viviendas. También el gimnasio del Ushuaia Rugby Club y que se aprovechó la finalización y tener acá nueve selecciones, que jugaron el Nacional de Selecciones, para estar justamente con este primer trabajo. Después, sobre el final del día jueves, sobre el final de la semana, el partido amistoso. En la cancha de San Martín, en la ciudad de Río Grande, seleccionado de Río Grande ante la preselección argentina, con un hecho muy, pero muy importante para los sanoneros de la Tierra del Fuego. Fue la despedida de Gustavo Cachete Torres, un emblemático arquero de la selección de Río Grande. Bueno, después se repitió con un combinado de nuestra ciudad el día viernes, por la noche, en el gimnasio del Ushuaia Rugby Club. Y de esta forma quedaron liberados los jugadores. Se hace un corte de estos 28 jugadores, van a quedar 20, van a seguir trabajando para conformar los 12 jugadores finales que van a estar en el Mundial del 2019. En esta preselección, un convocado de nuestra ciudad, estoy hablando de Matías El Agarto Avendaño, un hombre que venía de una lesión muy importante, de una operación, y que después de una recuperación de casi 6 meses, se sumó a los entrenamientos, no tuvo ningún tipo de inconvenientes, marcó en este partido que estamos viendo en Río Grande, lo volvió a hacer en la ciudad de Ushuaia, y lo decíamos, ¿no? Se terminó una semana, seguramente en poco tiempo, y ya con menos jugadores, Ariel Aveduto hará una segunda concentración de la selección argentina de fútbol de salón de la Confederación Argentina. Hablaba de Matías El Agarto Avendaño, nos visitó, hizo un balance de su regreso, no solo a la actividad, sino también a la selección argentina. Después de 6 meses sin estar en la actividad, pude volver a los entrenamientos, y bueno, algo muy lindo, volver con la selección argentina y estar a la altura de todos los chicos. Tenía muchas ganas de jugar, muchas ganas de volver, y bueno, como te repito, fue una semana muy intensa, triple turno, el jueves tuvimos una amistosa en Río Grande, la verdad que la gente desde el norte de la provincia se portó muy bien con nosotros, llenaron la cancha, nos hicieron un gran partido, y bueno, en esa ocasión pude convertir, gracias a mis compañeros, y el viernes de regreso a la ciudad tuvimos otro amistoso con un combinado de jugadores de Ushuaia, y bueno, también por suerte pudimos estar ahí en el marcador, y el saldo es positivo porque se pudo lograr todo lo que hicimos en la semana, así que ese es el mejor resultado. El sueño está, que es jugar el Mundial, y bueno, ahora viene toda una preparación de un año y medio, por suerte me siento muy bien, tengo que ir mejorando en algunos aspectos, pero con la cabeza mentalizada en poder estar dentro de los 20 jugadores que el entrenador va a designar en estos 6 meses que quedan, y bueno, ganarme un lugarcito dentro de los 12, si Dios quiere. Es una lesión muy complicada la que me tocó, es una rotura de ligamentos, y bueno, eran 7, 8 meses fuera de las canchas, y bueno, en 6 meses pude volver a jugar y estar ahí con mis compañeros, seguir superándome día tras día, mes tras mes, seguir entrenando, gimnasio, y bueno, cumpliendo con los objetivos tácticos que quiere el entrenador, así que bueno, en ese sentido hay que abrir mucho la cabeza, son trabajos muy conectivos, en el cual hay que estar 100% dispuesto a lo que el cuerpo técnico quiera, así que bueno, el próximo objetivo es estar dentro de los 20, veremos qué es lo que pasa. Me sentí contento, me sentí conforme con lo realizado en esta semana, así que bueno, a seguir entrenando para poder estar a la altura de lo que venga. Vamos a cambiar de disciplina deportiva, nos vamos a meter en el hockeypista, que a pesar de la federación no tener actividad en su campeonato provincial, tuvo doble acción, allí primero, eso es, el ex centro hípico fin del mundo, hoy el gimnasio del Colegio del Sur, encuentro infantil, segundo encuentro de la temporada por parte del hockeypista federado, pero agregaron a los más pequeñitos, sub 6, sub 8, que se sumaron a los sub 10 y sub 12, el día domingo de las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 4 de la tarde. Esta es la base de la pirámide, que siempre tiene que ser muy importante para seguir en el tiempo. Y después, el gimnasio del Ushuaia, rugby club, todavía estaba la nieve en Ushuaia. ¿Qué pasó aquí? Entrenamiento de la selección, las diferentes selecciones de Tierra del Fuego, de cara a los compromisos que se van a venir. Trabajaron los sub 14, sub 16 y primera división. Ahí tenemos la primera división dirigida por el profesor Gabriel Torres, lo vamos a ver en algún momento y lo vamos a escuchar dentro de un ratito. Pero, bueno, después voy a hacer una aclaración. Ahí está el profe Gaby Torres, decía, se vienen compromisos y por supuesto los diferentes preseleccionados estuvieron trabajando. Vamos a escuchar por parte de la federación a Julieta Picone, también al entrenador de la selección mayor de hockey pista de la federación, al profesor Gabriel Torres. Es el segundo encuentro en infantiles, en las categorías sub 10 y sub 12 y esta vez incorporamos los más chiquititos, sub 6 y sub 8. La idea es que se diviertan, que jueguen y que, sí, lo más importante, los papás los trajeron a pesar de que ya está el cerro, de que nevó y demás. Pero, bueno, hay varios chicos, pudimos hacer varios partidos, así que muy contentos todos. Hay entrenamiento de selección, estamos en el Ushuaia Rugby Club ahí. Sí, un poco de todo distribuyéndonos. Contento porque, bueno, es el segundo encuentro ya. Ya hicimos un primer corte que fue el martes 20. Ahí habíamos hecho ya una convocatoria abierta. Ahora, bueno, ya estamos en camino, digamos, con ya los chicos de preselección. Así que, bueno, estamos conformes. Vinieron muchos jugadores. En estos momentos tenemos cuatro arqueros. Así que, bueno, realmente laburando bien. Se está trabajando ahora, la primera hora, la parte técnica. Y después ya vamos a pasar a la otra parte más dinámica. Estamos aprovechando los fines de semana. Sub 14 y sub 16 tienen el torneo en lo que viene a ser el mes de septiembre. Así que ellos están más apurados. Nosotros tenemos en octubre, así que vamos a estar un poquito más holgados. Pero así todo, tenemos que formar el equipo. Que haya un fueguino metido dentro de una convocatoria a nivel nacional, para nosotros nos llena de mucho orgullo. Pero también, por el otro lado, es una responsabilidad de que esta federación ya se ha puesto desde hace seis años que está trabajando en que de ir elevando el nivel de nuestros jugadores. Así que, bueno, es un trabajo de todos. Yo creo que muchos jugadores ahora están jugando en el norte, están jugando tanto en Córdoba como en lo que viene a ser Buenos Aires. Pero así todo, bueno, se los fue siguiendo a esos jugadores para poderlos citar. Aprovechamos el cierre de la actividad del hockey y pista del fin de semana para felicitar al profesor Gabriel Torres. Justo el fin de semana salió una convocatoria de la Confederación Argentina de hockey, césped y pista. Y ha sido elegido como el entrenador de la selección argentina para la primera mayores, que va a tener el Panamericano en Guyana en el mes de octubre. Y también convocatoria, tanto de primera, damas y caballeros, donde hay más de diez jugadores de Ushuaia. Esto es, por supuesto, producto del gran trabajo que se ha realizado con la disciplina en los últimos años. Y bueno, con respecto a mañana, vamos a hablar un poquitito de básquet femenino y también de la actividad de artes marciales, porque hubo torneo de integración de karate. Todo ese material lo tenemos para mañana. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Nosotros, una nueva pausa. Ya regresamos, no se vayan.